Mira, ojalá te gusten los tallarines que acabas de hacer, es una receta italiana, me guste igual con mi familia que algo tengo ahí, me guste harto de heriños, estuve una semana preparándolo, los encurtidos que tiene, espero que se vaya a crecer el sabor y la hueá. Mmm, está bueno, pero yo le pondría, le hubiese puesto un poquito de aliño completo.